Para ti campesinita Campesinita de mi pueblo Mujer preciosa cual una flor Tiene los ojos color de cielo Y tu sonrisa llena de sol Que se deshoja nota por nota En los arpegios de mi canción Mientras la luna ya va alumbrando Estas ternuras del corazón En esta noche de serenata En tu ventana quiero cantar Con mi guitarra, mi compañera Mi vida entera te entregaré Quiero abrazarte campesinita Con el permiso de tu papá Y si él no quiere mañana mismo Campesinita te dé robar ¡Gracias! 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 Pachita de mi adoración, en ti cantan mis versos de amor, por ti mi alma muere de pasión, en ti cantan mis versos de amor, por ti mi alma muere de pasión. En tus ojos de dulce mirar, he rimado mis sueños de amor, y en tus labios rosas de pasión, las delicias de mi corazón. Charapana, muchachita y flor, capullito de mi ensoñación. ¡Suscríbete al canal! Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. ¡Gracias! 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 Con el sentimiento del viejo Para mi negrita A ti te cantamos ¿Qué será de la copita? 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 Gracias por ver el video.